Música Paso y no te miro Steve Nash, tengo estigmas Como el cristo de los gypsies, hasta los krispies Hablan mal del pa' nadie al lado A mi me da igual, en verdad sigo colorao Chao, ah Todos los que inventáis historias Actuando a ser un gángster como Wagner Moura World up, no soy Kogoro Moury Aún así, sé que es fake todo tu repertorio Demasiados velorios, pesan como escombros a hombros Somos microbios, en medio del cosmos Oh Dios, soy el porro que te da la tos Enfermo como Jordan en Utah Viruta, llegó y acabó la disputa Me gusta, cuando resuelvo is like this Es easy, cuando resuelvo is like this Música Como a los tontos, como a los locos Solo dolo, yo, se me escucha poco Nunca me he llevado con los popus Tampoco con popo Un bolo cada week en mi Kelly Sin camuflaje, sin jerga, chelly Solo tigueraje, cos mama y no mamoni Mamá, melo, mami Grande Astro Flash, haciendo scratch H en ese coño sé que te pone You know me Super freak, es como Rick Estoy bien Cuando estoy dentro de ti, mi nombre Sale de tus labios en poses Que solo en esta cama conoces We love that Yo lo hice sin plan Pero reventé la sala como Bataclan Ganarme el pan Así todavía no puedo Pero saben que estoy real Por donde me muevo El es Solo dolo Fresco Let me tell you what is this Lo hiciste en el clip, sea la crisis Me siento como Truman en Fiji Préstame tu pinky Voy a convertirte en Robert Horry Sorry, not sorry Hurry up You only live once Yolo Tengo una jeva más dulce que Coca-Cola Chandale y cadena Caderas anchas Me echan a la mata como Kobe en la cancha Palabra Para siempre mamba Dios bendiga al Bronx y también al Mambo Tengo unas de rombos dentro de la manga Armando barretos y comiendo mango muy fresh ¿Quién es él? El es El es Solo nueve Huele bien mi baby Huele a L todo el aire Y si me lo mueve no fui a Maurer Damn ¡Gracias! ¡Gracias!